La Corona Promisa La Corona Promisa Noaptea esta fie, regina mea No arrasabía cinto, un tratado cu ea Poi viaza ne va fi la fel de graa Un egoista rămână, într-un colt si eu cu ea Pustiune-ndraca, liniștea Noaptea esta fie, regina mea 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 Precuro mea, regina mea Noaptea esta fie, regina mea Cristina mea, regina mea Regina mea, regina mea Tu non ce lo andoi Y por las tres que dos, si, por eso da una a por La rame voy a decirle, va, que ahora estoy aquí con lo peón que tendrá para mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no